Hola chicos, no es mi cara de huevada, pero es que me vine para el evento de comic show y digamos que todas las mesas de afuera están ocupadas y el evento es afuera y me tuve que quedar adentro con este muchachón de acá así que voy a esperar a que empiece, voy a esperar a que hagan algo y les voy a estar enseñando un poquito de lo que va a ser este evento ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí, se me olvidó decirles, este evento es por el tercer aniversario de comic show entonces, por apoyar a esta gente de comic show por ser un programa nacional y que tiene que ver con comics me vine a darme la vueltilla entonces, tal vez más adelante, si me doy una escapadita por ahí si me puedo conseguir un lugarcito por ahí voy a llegar y voy a estarles enseñando lo que va a estar pasando el día de hoy La actividad ya empezó, yo no me estoy dando cuenta de lo que está pasando porque, como les dije, estoy adentro y la actividad es afuera pero ahorita me voy a dar una vuelta acabo de ver a Ariel entonces, sí, ahorita voy a hacer algunas tomas por allá o por ahí y nos vemos Bueno, chicos, si me vine para afuera y aquí está en la parte de atrás si lo pueden apreciar ese es el set de The Comic Show por el día de hoy tenemos Doctor's Players que les voy a estar mostrando las fotos en mi Instagram y pues, vamos a ver porque dijeron que iban a agrupar un comic firmado por Young Team demasiado chuso, de verdad y ahorita empieza el concierto acústico de Akasha y vamos a ver qué tal está esta actividad la verdad es que yo la veo demasiado, demasiado chiva entonces, nos vemos en la parte de atrás Bueno chicos y yo estoy aquí afuera de Casamanga esperando a que el show termine porque están haciendo el show en vivo Entonces tengo que esperarme, les iba a hacer unas preguntas a los dibujantes, entonces sí, con tanta bulla y los micrófonos puestos, los volantes, no se las he podido hacer Y cuando se las iba a hacer fue como que empezaron de nuevo y bueno yo no podía pasar por alto el hecho de que hay una tienda en Casamanga Y vean lo que compré, o sea yo tenía que comprarlo, la corbata de Slytherin, ustedes saben que Slytherin es mi casa de Hogwarts Entonces sí, vamos a ver, a esperar a que el show termine, a ver si puedo hacerles la pregunta a los chicos y nos vemos ¡Suscríbete al canal! Rápido, ¿consideras que los cómics son literatura o que se consideren como un libro? Sí, por supuesto ¿Cómics se consideran como literatura o como libro? ¿Como literatura o como libro? Es que, o sea, son literatura, literatura dibujada Pero obviamente tienen una estructura ligeramente diferente porque tienen imagen y texto Pero sí, yo sí los consideraría literatura Bueno chicos, y esto fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado, aquí estoy con Ariel Hola, hola, pura vida Yo espero que a toda la gente les haya gustado el evento, este es el tercer aniversario A todos los que nos ven, los que ven el programa, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos durante estos tres años Esperamos que sea más Si nunca han visto el programa, bueno, está en YouTube, lo buscan como de Comic Show Ahí están los 150 programas que tenemos a la fecha Hay cualquier cantidad de material para ver El Test Geek, mi primer cómic El programa normal, en fin Excepto Letor Excepto Letor, uno que se perdió allá por el 2016 Si les gustan los cómics, véanos, véanlo en el programa, tal vez yo creo que les va a gustar Y compártanlo también, háganle saber más a la gente Si conoce a gente que le gusta cómics, háganle saber de nuestro programa Y por supuesto a Ana, muchísimas gracias también por venir y ser parte del tercer aniversario No, gracias a vos Y recuerden que les voy a estar dejando las redes sociales de los chicos Y el canal de The Comic Show en la caja de descripción Así que nos vemos en la próxima Muchísimas gracias, hasta luego